Y así fueron pasando los días. Ya nos habíamos acostumbrado al sonido de la lluvia y al movimiento del agua, y la vida dentro del arca continuaba su curso normal. Siempre había alguna discusión, alguna disputa o algún asunto que arreglar, pero más o menos todos nos íbamos amoldando a nuestra casa sobre el agua. Pero cuando pensé que la situación estaba controlada, de repente una mañana descubrí que una oveja estaba herida. Tenía una mordedura en una pata y sangraba mucho. Y lo peor era que no podía moverse. Había cerrado los ojos y tenía mucha fiebre. Rápidamente la tomé en mis brazos y se la entregué a mi esposa para que intentase curarla. Enseguida reuní a todos los animales en la sala más grande del arca y les pregunté muy enfadado quién había mordido a la oveja. Todos comenzaron a justificarse y a decir que ellos no habían sido. Pues tiene que haber sido alguien, dije yo. Y entonces se oyó un sonido que nos paralizó a todos. Ante nuestros ojos asombrados, la serpiente asomó la cabeza y dijo, he sido yo, le he mordido porque me ha pisado, no he podido remediarlo. Automáticamente todos los animales se apartaron de ella espantados. Algunos treparon por las paredes y es que nadie se había dado cuenta de que la serpiente también estaba en el arca. Sinceramente yo tampoco la había visto hasta ese momento. Aquello fue una conmoción general y todos cantaron, asustados y sorprendidos, cada uno desde su lugar. La serpiente también está aquí. Una mezcla de luz y oscuridad. Nadie sabe muy bien si es buena o mala. La serpiente está aquí. Una mezcla de luz y oscuridad. Nadie sabe muy bien si es buena o mala. La serpiente está aquí. Una mezcla de luz y oscuridad. La serpiente está aquí. Una mezcla de luz y oscuridad. Una mezcla de luz y oscuridad. La serpiente está aquí. No puede ser. Te contempla suplicante, mendigando tu amistad y te invita a acercarte, pero intenta engañarte. Y se arrastra poco a poco. Y se arrastra poco a poco. Se te acerca más y más. Si la miras, te enamora. Si te acercas, te devora. La serpiente está aquí. No puede ser. Siempre llega por tu espalda cuando no la puedes ver. Disimula su bucada y aparenta serte fiel. Y te observa desde lejos, escondida en un rincón. No te fíes nunca de ella. Porque es falsa, no es sincera. La serpiente también está aquí. Una mezcla de luz y oscuridad. Nadie sabe muy bien si es buena o mala. La serpiente está aquí. No puede ser. La serpiente está aquí. No puede ser. Como un ángel de luz extrañarés. Nadie sabe muy bien si es buena o mala. La serpiente está aquí. No puede ser. Es amable su sonrisa. Sus palabras son como miel. Pero hay fuego en su mirada que te eriza toda la piel. La serpiente está aquí. No puede ser. Lo que sucedió entonces fue que todos empezaron a sentir miedo. Nadie se fiaba ya de nadie. Todos tenían recelo y desconfiaban de cualquier movimiento. Hasta se escondían de mí. Y además comenzaron a hacer grupos de tres o cuatro animales que hablaban entre ellos, pero no se comunicaban con los demás. Se criticaban los unos a los otros y guardaban silencio cuando alguien se acercaba. El arca se convirtió así en un conjunto de grupitos, todos hablando mal de otros y bien de ellos mismos. Así pasa muchas veces. Cuando alguien comete un error, todos hablan mal de él y critican siempre al que ha fallado. Pero nadie le da la mano ni le ayuda para que no vuelva a suceder. Y el resultado es que todos se sienten solos. Eso mismo nos pasó a nosotros. Ya nadie hablaba con libertad y el ambiente se volvió frío y triste. Además, ya llevábamos mucho tiempo dentro del arca y deseábamos ver el sol otra vez y respirar el aire fresco del campo. Yo ya no sabía qué hacer para animar a mi familia y para que la atmósfera volviese a ser como antes. El silencio era cada vez mayor y la tristeza y el desánimo también. Fue entonces cuando una noche...